En un acto especial el director regional del Ministerio de Cultura, Gary Mariscal Herrera, reconoció el esfuerzo y trabajo del productor del mejor café del mundo, Wilson Zucaticona, que por tercera vez demostró su calidad a nivel mundial. En un acto especial, además, que ha migrado a otro sector de nuestro departamento y que ha podido realizar un trabajo, y ese trabajo está siendo reconocido a nivel internacional. Entonces, dice mucho de un poblador andino, de la capacidad del poblador andino, como lo tenemos aquí en el país, de poderse acondicionar y de poderse ambientar a otro entorno, y en ese otro entorno, que no necesariamente es el suyo de origen, tener la capacidad de lograr éxito y aportar. Y eso dice mucho realmente de nuestros pobladores, de Aymar, de Quechua y del Tuneño. Sabemos todos de que el Tuneño está en varias regiones de nuestro país, incluso a nivel internacional, y entró, y en todas, gracias a su esfuerzo, a su íncomo, a esa vocación de trabajo, y a esa vocación de dejar huella, resalta. Entonces, nosotros, ya el año pasado, tuvimos la oportunidad y la suerte de tenerlo aquí, a Wilson, y este año también queremos sumarnos a este reconocimiento, que en realidad, si comparamos el reconocimiento que le vamos a dar nosotros con el que ha obtenido en Europa, es muy pequeño, pero queremos que sea significativo, porque nuestra intención es revalorar este trabajo, este conocimiento de un poblador del altiplano tuneño, que triunfa en su propia tierra, en otra región de nuestro departamento, y triunfa además a nivel internacional. Wilson, hemos preparado un pequeño diploma, el cual revaloriza tu trabajo, y asociado a los valores culturales, en los cuales puedes ser el usuario, y como jugador, en este futuro, en fin, te vamos a volver a estar con aquí. Feliz, señor presidente. Tras el reconocimiento, el productor agradeció a las personas que siempre lo apoyan para seguir produciendo, y así lograr los premios. Agradecerle bastante por acompañar y por este reconocimiento. Y, bueno, mi persona es el mismo, su tachicón de la disco, y nosotros somos un boneño más de productor, y también somos de Aymara, de helado, y la de, con hijo, de nuevo, ¿no? Y nosotros somos de, también, ya nosotros nos hemos dedicado a hacer una, producto de café, provincia de Sandia, San Pedro, de Tinapunco. El lugar de acá, el centro de Papu, Tumquimaga, realmente nosotros copiamos café, y una altitud de 1.300 de edad del mar, y un parián de café, lo que es típico, con Cátedra Roja, Amarillal, y Café Wilson, el último que estamos poniendo el nombre. Lo que nos ha resaltado, el triste camión mundial, nos gracias, más que gracias a Dios, nos ha dado un beneficio más grande, a nuestra familia, realmente, realmente, no trabaja solo, hemos trabajado con mi familia, Luz de ella, la de Copomari, que tengo dos hijas, que están en la presentación del estudio, y también, juntamente, con mi familia, que tenemos mis hermanos, y trabajamos, y también, especialmente, trabajo, no solo yo, nos hemos entrado ya, como al proceso de café, también, nos hemos dedicado a embolsar el café, y también para tomar, gracias, a esa región Puno, a nivel nacional, realmente, es, bien, estoy bien contento, porque, realmente, este café, ya están consumiendo, acá en Puno, Jusco, Lima, Arequipa, Moqueba, ¿no? Realmente, todo el Perú, ya consume café, especialmente café, Bedones, Wilson, Tucatícola, Tumquimayo Coffee, es nuestra propia marca, que ya tenemos, ya trabajando, siete años, y a nuestra marca, posicionando, y realmente, y también tengo, dos representantes, que me agradezco, al señor José Morales, acá en Puno, también acá en el señor César, y otros compañeros más, que nos apoyen, realmente, a veces, cuando yo estoy de la celda, no puedo como hacerlo, y por esa razón, en este caso, en Puno, aquí también, y otros departamentos, me apoyan, le agradezco, otro, y otro, también tenemos, especialmente, a nuestro catador, que es, Tigit Yuga Añamuro, que bastante me apoya, porque hemos iniciado, de 2007, hasta 2017, que realmente me apoya, es el gusto, de hacer su café, no, que realmente, no está internacionalmente, también, que vaya, de ver esos países, y también, tengo un sobrino, que me apoya, también, en elaborar, en este producto, lo que es, el Roberto, Zucaticona, aquí, también, ya, se encarga, todo del proceso, y agradecer, a otros compañeros, que me acompañan, siempre, en la Fuego Grande, Wilson Zucaticona, en diálogo, con la prensa regional, señaló, que en la ciudad de Tacna, vienen vendiendo, un café, con la misma denominación, pero que no es café, que produce, afirmó, que las marcas, con las cuales, él trabaja, están registrados, ante Indecopy, lamento, que un hermano, puneño, se esté aprovechando, de su nombre, y marca, y bueno, realmente, no creo que sí, pero, tenemos un problema, realmente, de repente, este, bueno, este, en Tacna, pero realmente, este marca, posicionada como café, Tonkimayo, es una marca, que salió como café, cafetería Tonkimayo, pero realmente, este no es justo, para mí, realmente, porque es una motivación, porque también, para mí, es una desventaja, que toman ese café, en Tacna, pero no es mi café, tampoco es mi café, pero mucha gente, piensa, que he logrado yo, Wilson Zucaticona, Tonkimayo Café, en Tacna, no es en Tacna, en chino, en Tacna, es una manera, como una sensación, legal. Bueno, eso ya, de una ley, nosotros, que vamos a tener más, y eso sí, hasta el Cristo, bueno, este año, ya vamos a tratar eso, porque realmente, no es justo, porque uno, que nos aprovecha, de nosotros, mientras estamos, ya, inventando la marca, pero el otro, ya va posicionando, pero realmente, eso también, no es justo, porque realmente, nosotros, yo, por ejemplo, trabajo para mis hijos, yo, tengo que dejar, un ciencia, a esa marca, por eso, yo trabajo en luchería, en la chino, trabajo, porque realmente, este marca, Tunky Mayor, no hay, tampoco no es el mismo, mucha gente dice, del sector, no es el único, es la marca, o sea, la marca Tunky, era de la pura activa, le hemos dejado la pura activa, la marca Tunky, entonces, yo me he posicionado, por la marca Tunky Mayor, de la pura activa activa, ¿todóca, por qué, la pura activa, la pura activa, la pura activa, ¿qué te dirías, el nombre? Bueno, realmente, porque ya, es un, engaño, es un engaño, a la población, que lo engaño, inventando, realmente, en una conversación, hemos conversado con el mismo, que en esa feria, gracias a PROMPERU, nos ha invitado, a una feria que había, en, a fines de mayo, y estábamos justo presentando, pero mucha gente, me presentaba por aquí, acá tiene Tunky Mayor, tu cafetilla, no, porque realmente, no es de nosotros, pero utilizando el nombre, el mejor café del mundo, pero que no es el mejor, solo que es la persona, que se quiere aprovecharse, porque realmente, no lo es, ¿quimayo está registrado? Bueno, registrado, son tres, tres, acá tenemos, primero, la Tunky Mayor, y la otra está registrada, Tunky Mayor, o Tunky Mayor, y ahora, vemos esto, Tunky Mayor, Tunky Mayor, Ojalá que las autoridades, respalden a este productor, y hagan respetar sus derechos, ante las instancias correspondientes.